Música Bienvenidos, el gusto de comenzar esta primera edición informativa del miércoles 5 de octubre de 2016 a esta hora, jornada fresca con cielo cubierto y lluvias, lluvias que van a ser intensas durante prácticamente toda la jornada está vigente una advertencia de nivel amarillo para Artigas, Alto, Paisandú, Rivera y Tacuarembó que se extenderá en principio hasta la próxima medianoche precisamente esta advertencia de nivel amarillo es por tormentas intensas para el litoral y norte que luego seguirán desplazando hacia el este y mucho material en materia de noticias para acercarles durante los próximos minutos si les parece estos son los principales títulos Presenta Marcel Burgos Calzados Sesión Extraordinaria Finalmente esta noche se habrá de tratar la modificación presupuestal que elevó la Intendencia a la Junta Departamental Habría unanimidad para aprobar el presupuesto para las alcaldías pero los puntos vinculados a las mejoras a funcionarios municipales generaría un arduo debate Confirman cierre A través de una minuta de comunicación el INAU confirmó que se determinó el cierre definitivo de la Aldea de la Bondad Desde hace algún tiempo los trabajadores venían denunciando esta posibilidad y luchaban por preservar su fuente de trabajo Resolución El Intendente de Salto firmó una resolución por la cual se regula la circulación de tránsito pesado tanto nacional como internacional por la avenida Luis Valle Berres El objetivo es preservar el estado de esas arterias que se están dejando a nuevas Nuevo conflicto laboral Se trata de la empresa Evamel Sociedad Anónima que es una planta que desde hace ya varios años procesa pescado en el medio En las últimas horas se verificaron una serie de despidos de trabajadores y se decidió movilizarse frente a la misma Deportes El pugilista salteño Rafael Sosa Pintos se prepara para su pelea despedida el sábado en Barrio Ortigas en una velada con varios combates Presentó Marcel Burgos Calzados Muy bien señores Durante estos días atrás hemos estado informando acerca del estudio que está haciendo la comisión correspondiente a la Junta Departamental de una propuesta de modificación presupuestal Desde el gobierno departamental se expidieron días atrás pidiendo una celeridad en cuanto a la posibilidad de tratar esto en el seno de la Junta Departamental Finalmente en la noche de hoy en una sesión extraordinaria se va a estar abordando el tema La convocatoria es para la hora 20 concretamente Están siendo convocados los señores ediles y las diferentes bancadas entonces para tratar el asunto donde se remite Desde la Intendencia de Salto Una rendición de cuentas y modificación presupuestal Período 2016-2020 Aquí hay dos temas Por un lado en esta modificación presupuestal en lo que tiene que ver con aprobar los presupuestos de las diferentes alcaldías Eso prácticamente habría unanimidad en el Partido Nacional, Partido Colorado Los ediles independientes y el propio Frente Amplio Eso aparentemente en principio no tendría mayores inconvenientes Donde sí se estaría generando el debate es en lo que tiene que ver con el tema municipal el tema de los funcionarios municipales y una serie de reivindicaciones no solamente salariales sino también en cuanto al funcionamiento Bueno, esos artículos seguramente que van a generar un arduo debate durante gran parte de esta sesión Habrá que ver qué es lo que ocurre en la jornada de hoy si se aprueba o no así como está ese documento o hay alguna modificación Con respecto a este tema a las 7 de la tarde los funcionarios municipales nucleados en ADOMS van a estar autoconvocándose en la Plaza Artigas allí 19 horas van a estar convocados para minutos después ir hasta la Junta Departamental y seguir de cerca esta instancia que se estará cumpliendo repetimos desde las 8 de la noche en la Junta Departamental sesión extraordinaria donde se estará abordando el tema de la modificación presupuestal y sobre este tema hablamos con el presidente de la Junta Departamental hace algunas horas atrás donde bueno hizo referencia al estudio que se ha hecho del tema en la Junta Departamental y que finalmente bueno estará tratándose en la noche de hoy Escuché al Secretario General y también me abarcó una duda porque piden que se apure el tratamiento bueno que se lo digan a los ediles de ellos hoy en las comisiones el Frente Amplio tiene la totalidad de las mayorías y no solo las mayorías sino que la presidencial está ejerciendo un edil del Frente Amplio o sea acá no se cambiaron las comisiones yo en un principio dije que iba a cambiar las comisiones pero tratándose de una modificación presupuestal en la medida de esta yo creía que lo más oportuno era que se terminara ese trabajo para después cambiar bueno hoy esa comisión la integrada está en manos del Frente Amplio el Frente Amplio tiene las mayorías por lo tanto el trabajo lo podían haber desempeñado tal vez más rápido y ya acababa bueno pero esta situación que se haga cargo el propio Frente Amplio por decir yo como presidente de la Junta Departamental no es que quiera estar omiso ante esa situación estamos en plazo el plazo lo tenemos acá no hay nada vencido pero si ellos perían digamos algo previo más apuro bueno acá tienen que manejar los tiempos con la propia la propia gente del Frente Amplio pero vuelvo a decir nosotros estamos en tiempo y forma para aprobar eso una presupuestación digo que bien se sabe que tiene dos motivos fundamentales uno son las alcaldías que las alcaldías digamos por una ley en este en este en este en este periodo vamos a decir así va junto con el presupuesto de lo que era la Intendencia de Salto como el presupuesto de la Intendencia de Salto no se aprobó indudablemente que tendría que entrar dentro de una modificación presupuestal que está acá en la Junta bueno eso digo yo ya lo dije en algunos medios creo y creo no equivocarme que va a haber unanimidad de parte de los ediles en la aprobación de las alcaldías porque se entiende y se sostiene que las alcaldías deben tener su presupuesto después dentro de eso también está la solicitud de ADEOM de algunos reclamos que viene haciendo a nivel del Intendente no a nivel de nosotros y bueno eso hay puntos que se están de acuerdo y otros no entonces digo esa es la situación bueno 20 horas comienza esta sesión extraordinaria y repetimos hay una convocatoria a las 19 en Plaza Artigas a los trabajadores municipales nucleados en ADEOM para concentrarse allí minutos después ir hasta la Junta Departamental y seguir de cerca esta sesión que seguramente va a tener un contenido y un debate bastante intenso según lo que se ve en la previa por lo menos vamos ahora a cambiar de tema en la noche de ayer se firmó una resolución por parte del Intendente y el Secretario General en donde se estará regularizando lo que es el transporte tanto nacional o internacional hablamos del transporte pesado sobre la avenida Luis Valle Berre se va a estar regulando precisamente los camiones que van a circular allí por esa zona para mantener precisamente esa carpeta asfáltica que fuera recientemente instalada y aplicada Elvio Machado director de obras nos informa hemos tomado la decisión de sacar una resolución la idea un poco es cuidar la nueva carpeta el nuevo trabajo que se realizó en la avenida en ese corredor la idea es regularizar un poco el tránsito pesado nacional e internacional que circula por ahí digo dado que ya existe un bypass entre Salto Grande y la ruta 3 la idea es reglamentar ahí según la tabla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas allí figuran según normativa del Ministerio de Transporte figuran también los vehículos que quedarían exceptuados el tránsito pesado que quedaría exceptuado no es todo el tránsito pesado sino el de mayor quilaje acá la idea un poco es cuidar la carpeta nueva por eso fue que llegamos a esta decisión ¿cuál es el rango de quilaje el peso para poder transitar o no transitar? si eso claramente no te puedo decir en este momento pero si está en la tabla del Ministerio tú entras en la tabla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y te figura cuáles son los que no pueden circular y los que pueden circular ¿dónde tiene acceso a la información precisamente la ciudadanía o los interesados en este caso las empresas de transporte? en la Intendencia de Salto en la página de Intendencia de Salto y en la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas figura la tabla ¿esto a partir de cuándo entra en vigencia? ya está a partir de ya entra en vigencia a partir del tercer día que está publicado se publica en el diario locales y ya está a partir del tercer día ya queda habilitado o sea queda en vigencia la resolución ¿se va a tomar medidas similares para otras zonas de tránsito tanto en la ciudad como en la periferia? estamos trabajando en un cordón en un tránsito pesado también que vamos a marcarlo más adelante también cuidando la caminería interna o sea las calles internas de la ciudad estaríamos marcando como que fuera Apolón la avenida Gobernador de Viana y Pascual Arriague y avenida Viera que está recientemente inaugurada y entraría dentro de las prohibiciones también ¿esto es para el tránsito internacional? digamos ahora el interno las empresas que trabajan con camiones que hacen envíos repartos es para el tránsito nacional e internacional la idea un poco es que en ese perímetro que marquemos puedan circular dentro de ese perímetro vehículos menores a 7000 kilos muy bien señores vamos a ir a otros temas este jueves se pone en marcha una nueva edición de la Expo Salto a partir de las 4 de la tarde van a estar concentradas las autoridades para dar el inicio a esta nueva fiesta Sebastián Goncalves es el director de exposiciones con él hablamos ya estamos con el lanzamiento está todo organizado está todo pronto tenemos 70 vacunos con la Jereford y Angus en la mayoría y en la Nare sí tenemos 100 la Nare con como siempre las razas tradicionales este Merino que tiene su aparte de la Jura va a tener otras actividades Corrid, Actexel, Ideal, Merilín, Hanspyr, Dorpe, Pordolce, Ildefran o sea que una linda muestra en cuanto a cantidad de razas aunque los números significativos son de las razas tradicionales el viernes el jurado de calificación de los bovinos así es el viernes de mañana hacemos el jurado de los bovinos y de tarde las ventas de los bovinos primero de Galpón las posteriori de campo y el sábado hacemos la Jura como es tradicional en la la pista del del otro lado de la cancha de carrera y de tarde las ventas si son los bovinos y la Jura de de los equinos es el sábado de tarde y a continuación de las ventas de de los vacunos el que bueno lo que viene en morfología viene todo a premio si van a estar las ventas de las dos de los dos de los dos de escritorios o de las varias cabañas porque son dos remates de de criollo uno el jueves 6 y el otro el sábado de que es así son ventas ya de dentro de la expo pero que no van a concurso ni nada que ya son tradicionales y seguidas por por todos los criollistas bueno por otro lado el presidente de la asociación agropecuaria Daniel Constantín también destacó algunos de los aspectos que tendrá esta fiesta en este 2016 tenemos todo pronto una inscripción este no muy voluminosa en cantidad pero si podemos asegurar que la calidad está por las cabañas que van a estar participando este la novedad que este año va las ventas de la expo van a ser administrada y financiada por el banco de Santander que nos empieza a acompañar a partir de este año digo bueno así que tenemos de parte nuestra de nuestro coordinador de la parte comercial y los espectáculos todo pronto y Dios mediante esperemos que este año nos acompañe el tiempo la verdad que digo siempre surgen detalles y complicaciones de último momento pero gracias a Dios los vamos evacuando de manera de manera buena razonable y si Dios quiere digo creo que vamos a estar frente a una expo muy linda y muy buena la gente del Instituto Plano Agropecuario la gente de INEA la gente del SUL todos trabajando todos trabajando con el IPA ya estamos también preparando y ya tenemos todo pronto para la jornada que tradicionalmente se hace a la noche el jueves este año debido al partido la vamos a hacer al mediodía con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira en tema de los desafíos de la producción ganadera en campo natural como siempre también digo una buena relación con la intendencia municipal y dándonos una mano grande en todo lo que tema grave se refiere muy bien señores hacemos la pausa primera de esta edición en un ratito les vamos a estar informando sobre un conflicto laboral que se generó en estos últimos días tiene que ver con el despido de algunos trabajadores que se han sindicalizado en la planta Evamel Sociedad Anónima es una planta que procesa pescado allí en la avenida Paraguay Casi Raffo en un ratito los detalles estaba hablando con mis compañeros uno necesita efectivo para hacer un viaje al otro le surgió un imprevisto en fin la vida mi consejo ciclo de cuotas pasá por cualquier local motociclo de todo el país o llamá ahora al 2907000 en menos de 15 minutos y a sola cédula tenés el dinero que necesitas tenés un local motociclo cerca tenés efectivo ciclo cuotas el préstamo en efectivo de motociclo ¿Por qué elegí República FAP? Por el respaldo que tiene los accionistas son el Banco de República el BPS y el Banco de Seguros y además es más conveniente que una comisión de administración del 0,77% es 60% menos que los otros AFAP si te informás elegís República FAP Infórmate por el 0800-2888 en republicafap.com.ur por mail Facebook o Twitter si te informás elegís República FAP A nuestra casa la mantenemos limpia a nuestra ciudad también saquemos la basura en el horario previsto mantengamos las veredas en buen estado cumplamos con las normas de convivencia porque vivir bien depende de nosotros Salto merece estar limpio y vos podés hacer lo posible Intendencia de Salto trabajando juntos por un lugar mejor En Barraca de Napoli recibimos línea completa completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 teléfono 473 35319 Barraca de Napoli Atención Salto se agotan las anticipadas para el gran recital de Marama en la fiesta del citrus Marama en el tele Últimas bonificadas en BJ 24 Horas Himalaya Puerta Leste Red Pagos Branca Madre Sueños Compartidos Teletón Salto vení por tu entrada para el concierto del año Marama en el foro TV Citrus Viví Salto Justine Justine Gonzalo Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio Afíliese ya Si usted tiene entre 0 y 60 años durante 12 meses paga el 50% de la cuota desde los 61 años durante 6 meses paga el 50% de la cuota el médico a su casa las 24 horas del día además importantes beneficios policlínicas gratis en medicina general enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales electrocardiogramas control de presión arterial inyectables curaciones subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia afíliese y siéntase protegido unidad cardiorespiratoria móvil confiable rápida y eficiente en motociclo llega el remate final de descuentos aniversario aprovecha descuentos de hasta un 50% con cualquier medio de pago por ejemplo televisor LED LG Smart 32 pulgadas ahora 349 dólares cafetera Dolce Gusto con 6 cápsulas de regalo ahora 99 dólares no te pierdas el remate final de descuentos aniversario motociclo nadie más grande nadie más cerca llega el gran evento 4 días premium gratis del 20 al 23 de octubre vas a poder ver como y donde quieras The Martian Alvin and the Chipmunks The Roach Fantastic Four El Clan Joy y mucho más no te pierdas el 4 días de estrenos gratis como y donde quieras aprovechalo Terracota House en Blandengues 396 tenemos todo para equipar tu hogar muebles y electrodomésticos bazar y juguetería vestimenta para niños damas y caballeros horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas siempre tenemos ofertas convenientes Terracota House en un mundo globalizado donde la información circula muy rápido en esa vorágine es en la que vivimos vos que buscas información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana pero seguro la vas a leer en Diario Cambio Desde primeras horas de esta mañana integrantes del PITCNT del Zundman a nivel nacional y los trabajadores sindicalizados de la empresa Eva Mel Sociedad Anónima es la empresa procesadora de pescado que desde hace algunos años funciona allí en Paraguay casi rafos se están movilizando frente a la planta porque se dieron una serie de despidos de trabajadores que se han sindicalizado estuvimos hablando con Arturo Vaquero del Sindicato Nacional del Zundma Nos encontramos hoy haciendo una movilización en defensa de medidas que tomó esta empresa reaccionaria ¿Hay despidos? Sí, tenemos 11 afiliados en el cual la empresa apenas enteró de que se habían afiliado lo despidió porque la empresa dice que no quiere ningún sindicato dentro de la planta ante esas medidas hemos decidido hacer actos de presencia acá en la planta en pos de tener una negociación la cual ya hace hace 15 días tuvimos la primera reunión en el ministerio allá en Montevideo en Dinatra donde se presentó la empresa y trajo la propuesta expuesta por el propio ministerio ¿no? y quedando una reunión pendiente que fue para este lunes pasado en cual la empresa Alice y Llanamente no se presentó Bueno, ellos intentaron reorganizarse ¿no? este y afiliarse a su sindicato eso fue el día 12 y el día 17 ya la empresa tomó las acciones de de despedirlo por por sindicalistas ¿Están ocupando la empresa o están simplemente aquí afuera en esta carpa? No, no estamos estamos haciendo una otra presencia acá afuera no estamos tomando ninguna clase de medidas es más hoy la la empresa si todos los trabajadores ya están trabajando cosa que que si nosotros hubiésemos hecho al revés este que hubiese venido la ley y hubiese sacado esta empresa viola todas las leyes ha habido y por haber en Uruguay hay que hay que decir que es una una empresa brasilera una empresa extranjera y que con total impunidad viola todas las leyes que tiene este país Bueno, dos de los funcionarios despedidos y también el representante local del sindicato único de trabajadores del mar Ismael Sequeira bueno, también se refirió a la situación planteada Nos echaron y por persecución del sindical que es lo que estamos peleando ahora para entrar de vuelta y bueno estamos haciendo todo esto la movilización esta no hubo otra explicación no hubo otro tipo de medidas solamente por ser sindicalistas Sí, solo por ser sindicalistas nos corrieron se enteraron que estábamos sindicalizados y nos corrieron a todos ¿Y esto ustedes cómo hicieron para poder convocar a los compañeros para llegar a esta movilización? Y el 12 el 12 nos afiliamos todo y bueno empezamos esta movida ¿No existía antes un sindicato dentro de la empresa? No, hablaban de sindicato y los pelaban por afuera por eso hicimos ahora como un grupo se formó un grupo lo hicimos fuerte Hubo un grupo anterior en el 2007 que se había querido sindicalizar y bueno la patronal no lo permitió y despidió a todos los compañeros ¿Por qué es esta tesitura de la empresa? Hay cosas que ustedes reclaman y que ellos no quieren negociar a través de un sindicato No, no, no el despido fue abusivo porque nos quisimos sindicalizar y bueno Por el simple hecho de reclamar nuestro derecho ¿Cuántos compañeros trabajan en la empresa? Y unos 50 más o menos ¿Y sindicalizados cuántos? Y ahora son 11 ¿Y todos despedidos? No, quedan sí, todos despedidos La situación es la terquedad por parte de la empresa y la actitud que tomó al enterarse de que se estaba conformando el sindicato dentro de la empresa la cual dice que ellos no tienen ningún motivo y ningún problema de que se integre el sindicato pero seguro si los despidieron a todos y lo tienen afuera no les va a preocupar y nosotros acá en la postura que estamos es que el poder ejecutivo de una vez por todas haga cumplir lo que es la ley 17940 en la cual un trabajador con solo el hecho de tener la intención de sindicalizarse está protegido por esa ley de la misma manera esa ley protege a quien no quiere sindicalizarse y reclama su derecho a trabajar hoy nosotros cuando llegaron los trabajadores los permitimos que entraran a trabajar ahora ha sido una situación recién con un camión que andaba en la vuelta le dijimos que no había ningún problema no dejamos entrar el camión pero que descargaran el pescado y que esos trabajadores pudieran trabajar cosa que no lo quisieron hacer incluso mandaron a la escribana a contratar ese hecho pienso que para presentar recursos a amparo nosotros no le estamos cortando la libertad de trabajar a nadie pueden entrar pueden descargar ese camión y trabajar tranquilamente pero apuntamos al Poder Ejecutivo al Ministerio de Trabajo y al Poder Ejecutivo para que hagan cumplir la ley de ambas partes y que sea pareja para los dos lados debemos agregar que desde la producción del informativo Salto Visión se procuró la palabra de los responsables de la empresa quienes no recibieron al equipo informativo que estaba apostado en el lugar la movilización habrá de continuar hasta que se llegue a un acuerdo dijeron los trabajadores consultados bien vamos a cambiar de tema en este caso asumieron funciones en los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Centro Comercial asumió funciones como presidente Nicolás Santana con él hablamos las perspectivas para el ejercicio para este periodo nuevo de directiva nueva la verdad que pinta muy bien porque estamos con mucha fuerza mucha gente en la directiva con esta modalidad nueva que estamos tratando de sacar que es muy resumido son comisiones de trabajo especializadas en cada área se vamos a dividir en cuatro en ocho áreas de las cuales por ejemplo turismo ya está muy avanzada tiene diez años la comisión entonces anda sola camina sola entonces eso va muy bien y estamos tratando de replicar lo bien que anduvo turismo la comisión de turismo y hacerla en otras siete áreas y esa es la gran de rasgo la gran novedad que hay esta vez transporte finanzas comunicación industria comercio me está faltando son siete ocho en total ahí ahí lo que tenés es la idea es que cada uno porque es muy difícil abarcar todo eso es lo que estábamos viendo lo que veían las directivas anteriores es muy difícil abarcar todo los que estamos en las directivas tenemos nuestra actividad entonces y el centro comercial tiene un peso en importancia importante en el mercado por lo que para hacerlo bien para hacerlo profesionalmente y sobre todo para mantener la gente buena para tener una buena gente hay muchachos de treinta años que son espectaculares ahora entonces lo que me hace sentir un poquito viejo esto pero pero para mantener esa muchachada con fuerza experiente para mantener esta muchachada con fuerza tenés que dar una cosa que ellos se sientan que participan sobre todo y que aportan entonces al aportar y al hacer estas comisiones ellos están sobre el de comercio está permanente viendo las cosas del comercio que tiene mil temas y se está formando un grupo lindísimo en esa por ejemplo la parte industrial que es el centro comercial industrial de salto tiene 111 años pero la parte de industria viste que al lado de otras mercados estamos un poquito relegados entonces estamos empezando a diferencia de turismo que ya están dando con industria nos falta nos falta tiempo nos falta mucho para hacer también destacó algunos otros aspectos de lo que va a ser esta gestión y entre esos aspectos hizo referencia a un convenio que hay con Canal 8 Televisor el asalto grande para beneficiar a pequeñas y medianas empresas el socio hay como una parte que es difícil de ver que son los logros que está el centro comercial entonces en verdad es para toda la sociedad cuando se bajó la nafta fue el centro comercial el que estuvo ahí entonces participes o no del centro te beneficia bárbaro la llamada por teléfono por ejemplo local a Montevideo que tuvimos una vida peleando algún día PAC se logró son esas cosas que uno participe o no sea socio pague la cuota o no lo tiene igual pero son esas cosas que logra el centro comercial y después ahora por ejemplo estamos en una etapa no conflictiva le llamaría pero si delicada donde las cuales los costos son muy finitos cada uno tiene que saber mucho bien se viene la inclusión financiera y el centro comercial es un lugar que estamos estudiando con los profesionales nuestros permanentemente cada cosa cada ítem que se viene tenemos reuniones con los bancos permanentes para ver lo de la inclusión financiera es un tema importantísimo entonces el socio se puede apoyar en el centro comercial y estamos permanentemente tratando estando arriba del asunto entonces el socio se siente bueno ¿qué es esto de la inclusión financiera? ¿cómo viene? ¿dónde estoy parado? ¿qué necesito? ahí está el centro comercial para hacerlo entre otras cientos de cosas y al tener distintas comisiones nosotros nos juntamos los miércoles de noche y es un desafío porque hay tanto trabajo para participar en esa reunión que tiene que ser muy cortita la participación y está todo el mundo claro trae el trabajo de toda la semana y lo tenemos que decir los miércoles entonces es un desafío es un desafío escuchar a todo el mundo qué avance tiene y además es interesante hay por ejemplo ahora con el canal 8 hay ese convenio para las pymes para hasta 4 empleados que para ampliarlo le pido que se llame al centro comercial para enterarse de cómo es pero eso es interesante esa medida es interesante porque permite a la pyme que a veces de repente la publicidad le quedaba un poquito grande o alta y ese es un convenio interesante para hacer señores llega la pausa se preparan unos minutos Marcelo Oliva con toda la información deportiva así que nos espera unos minutos ya regresamos a nuestra casa la mantenemos limpia a nuestra ciudad también saquemos la basura en el horario previsto mantengamos las veredas en buen estado cumplamos con las normas de convivencia porque vivir bien depende de nosotros Santo merece estar limpio y vos podés hacer lo posible Intendencia de Santo trabajando juntos por un lugar mejor Estaba hablando con mis compañeros uno necesita efectivo para hacer un viaje al otro le surgió un imprevisto en fin la vida mi consejo ciclo cuotas pasa por cualquier local motociclo de todo el país o llama ahora al 2907000 en menos de 15 minutos y a sola cédula tenés el dinero que necesitas tenés un local motociclo cerca tenés efectivo ciclo cuotas el préstamo en efectivo de motociclo nativa unió la mejor fruta y la mejor agua mineral para vos disfruta de la nueva nativa limón con gas y de toda la familia de nativa saborizada en esta primavera sube la temperatura pero Lindor baja el precio de las heladeras Samsung para vos refrigerador Samsung Inverter de color inoxidable ahora a solo 24.108 pesos refrigerador top freezer Samsung ahora a solo 29.204 pesos septiembre conveniente en Lindor Hogar con todo lo que buscas y más si estás preocupada por lo que vas a usar esta primavera mirá los tips de Macri para combinar tus calzados en santas y demonias las penchas son geniales para tu grunge style porque va con tu personalidad si lo que buscas es un chic style no puede faltar en tu look las guillerminas santas y demonias y si vas a un after office los botines solo más esta primavera vas a marcar tendencia porque ahora tu outfit lo armás en Macri el semáforo de las ofertas de Cossalco da luz verde a las mejores promociones Air Punta 32 pulgadas cuotas de 950 pesos cocina combinada horno eléctrico Punta cuotas de 648 pesos aéreo 3 puertas cuotas de 142 pesos pulsá el botón del semáforo luego de realizar tu compra luz amarilla premios directos de las marcas adheridas luz verde ganás órdenes de 20 y 50% del valor de tu compra Cossalco compras más gastas menos ¿por qué elegir República FAP? por el servicio por eso porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país además porque es la que cobra la comisión de administración más baja fíjate vos que es un 60% menos que las otras AFAP si te informás elegís República FAP informate por el 0800-2888 en republicafap.com.uy por mail, facebook o twitter si te informás elegís República FAP si piensa en frenos piense en Mac si piensa en embriagues piense en Mac Mac Frenos la casa del freno en salto ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba línea gratuita por el 0800-8505 de lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 sábados por la mañana Somos todas muy distintas pero tenemos algo en común necesitamos mucha energía y no queremos engordar Daya Mineral es el polivitamínico que mejora tu rendimiento físico y mental sin hacerte aumentar de peso Daya Mineral energía que no engorda de Laboratorio Sabot Daya Mineral Abrimos el espacio deportivo en Salto Visión en esta jornada de miércoles luego de lo que fue una reunión anoche en la Liga Salteña de Fútbol hablando de la primera Divisional B que fijó los detalles para la segunda fecha el próximo sábado dos partidos que van a comenzar 19-30 y 21-30 se van a cruzar ganadores y perdedores de la primera fecha que tener en cuenta que Chanae derrotó a Sudamérica 3-0 el pasado sábado mientras que Deportivo Artigas le ganó a Indú por 1-0 el próximo sábado Chanae Indú a primera hora y a segunda hora Deportivo Artigas va a entrar enfrentando al conjunto de Sudamérica también anoche se fijaron los detalles de una nueva fecha del fútbol de ascenso a nivel de la primera Divisional C que va a comenzar el viernes con un partido entre Florida y el conjunto de Arsenal partido que va 20-30 en el Parque Humberto Fortin mientras que el líder del certamen hablamos de Quinta Avenida va a jugar el próximo sábado a segunda hora 16-30 que tener en cuenta que se corrieron media hora los inicios de los partidos para el próximo sábado en vez de 14-14-30 y en vez de 16-16-30 decíamos de Quinta Avenida que va a enfrentar al conjunto de Santa Rosa a segunda hora en el estadio de Deportivo Artigas mucho para compartir aquí en el segmento deportivo con esta presentación de Aguña Galde todo lo que necesitas está en Aguña Galde tiene algo especial y sí como decís creo que si no es la última es la anteúltima después ya creo que me voy a retirar ya el cuerpo me lo está pidiendo el retiro y creo que que por ahí este esta va a ser una un paso capaz la anteúltima después haré la despedida como se debe y bueno por lo menos a nivel local este creo que que ya estoy ya di todo lo que tenía que dar y ya creo que cumplí este voy a seguir en el boxeo pero voy a seguir desde abajo dando una mano como siempre pero creo que arriba del rim ya estoy cumpliendo digo el boxeo me dio todo todo lo que tengo todo lo que soy me lo dio el boxeo este conocí muchos lugares conocí mucha gente este gracias al boxeo o sea le debo todo le debo el trabajo le debo todo todo lo que tengo se lo debo el boxeo no es fácil no es fácil por ahí lo ven y dicen esto viaja en esto no es fácil digo lleva su tiempo digo yo comencé a los 14 años y una vida entrenando y el que me conoce sabe que por ahí me hacía 14 kilómetros en bicicleta para ir a trabajar a una chacra y me venía hasta el gimnasio y llegaba llegaba a mi casa a las 12 de la noche y al otro día a las 5 de la mañana tenía que salir a trabajar y y me costaba digo no era fácil este pero siempre tuve en la mente que que iba a triunfar en el deporte y que me iba y que me iba a dar este su fruto y y está estoy agradecido y al al boxeo en sí y nada que sigan y que que busquen su meta no tuve la oportunidad de estudiar este por circunstancia de la vida este que a veces me arrepiento por pero también digo no se lo recomiendo a nadie que por ahí dejen el estudio por por un por un deporte porque no siempre uno tiene la oportunidad de conseguir cosas con el deporte pero que lo hagan paralelo sí y que si tienen la oportunidad que 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 se esmeren y que busquen sus metas porque nada es imposible Así la palabra de Rafael Sosa Pintos un destacado deportista de nuestro medio boxeador que va a tener su pelea seguramente despedida el próximo sábado allí donde todo comenzó en el barrio Artigas en un enfrentamiento que lo va a tener como rival al mendocino hablamos de Marcos González entradas anticipadas que se venden a un valor de 50 pesos y el sábado mismo para el día de la pelea va a costar la entrada 100 pesos así que contando allí Rafael Sosa Pintos todos sus inicios y también el repaso de su vida a través de el boxeo nos metemos ahora en el básquetbol porque anoche se jugó un gran partido en el estadio de Salturuguay hablamos del Juan José Galvarín y victoria del conjunto visitante en este caso de Ferrocarril por 81 a 68 un buen marco de público allí en el reducto albicileste con presencia de dos norteamericanos por el lado local hablamos de Stephen Blatter y Anthony Joseph en definitiva por el lado del conjunto que dirige técnicamente Juan Pablo Tita por el lado de Ferrocarril el debut de Alan Arnett que fue a la postre goleador del conjunto ferrocarril con 19 puntos en el partido en un encuentro donde el carbonero llegó a sacar 17 puntos de diferencia en dos oportunidades para hacerse del partido en el segundo tiempo apoyado por el trabajo de Germán López también de Emiliano Guerra de Eduardo Bellanal pero sobre todo también de Omar Galeano y Federico Campos que se le arreglaron para bloquear lo que podía ser la penetración o el juego interno tanto de Joseph Blatter en este caso como los dos extranjeros en definitiva del conjunto de Salud Uruguay una buena victoria del conjunto carbonero que lo pone arriba en la tabla de posiciones y que el próximo sábado va a recibir al conjunto de universitarios en otro gran partido que va a tener en el torneo de primera división hablando de básquetbol por el lado del conjunto de Salud Uruguay lo mejor estuvo justamente por el norteamericano Anthony Joseph con 18 puntos y además con la presencia de Butler que anotó 14 pero jugó nada más que un tiempo porque salió lesionado producto de un esguince de tobillo el que no jugó tampoco en el lado de Salud Uruguay fue Renzo Giacometti buena victoria del conjunto de Ferrocarril entonces para seguir arriba en la tabla de posiciones de un torneo que está bárbado realmente entre cuatro equipos que se perfilan como candidatos Ferrocarril Nacional el conjunto de Salud Uruguay y también bueno por supuesto el conjunto rojo universitario el último campeón de la liga salteña de básquetbol fin de semana anterior marcado por presencia de dirigentes a nivel del básquetbol de Paisandú y también de Soriano a propósito de la OBL armando lo que es la competencia a nivel de divisiones formativas en este caso luego Sergio Picasso presidente de la liga de Paisandú y ex vicepresidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol justo ahora digo por el había empezado el campeonato y nos habíamos quedado un poco en esta reunión seguida que creemos que es la base para más que estamos en un proceso de formación y de consolidación de estructuras que todavía son nuevas y bueno algún error a veces hay y esta reunión es lo que nos permite acercarnos hablar el mismo tema adecuar los reglamentos que tenemos en cada liga que aunque estamos cerca sabemos que alguna actúa de alguna manera de otra y bueno este relacionamiento nos hace fortalecer a lo que va a ser la competencia además estamos en el mismo pensamiento en la misma línea de que tenemos que hacer crecer esta zona del litoral con competencias cada vez más importantes serias que terminen o más desarrolladas y bueno buscándole la forma de ver si podemos de una vez por todas levantar otra vez el básquetbol del litoral que fue digo todo el mundo lo sabe digo una base y hoy mismo siguen siendo base de los equipos de Montevideo el mejor básquetbol está en el litoral pero tenemos que darle todo este sustento de competencia y en eso estamos y bueno y ahora reiniciamos nuevamente la ronda de reuniones para poder lograr la mejor expectativa de seguir construyendo este corredor litoraleño de básquetbol que bueno que por suerte viene quemando etapas a buen paso pensamos nosotros siempre hay cosas para afinar obviamente para seguir mejorando porque la actividad que no hemos planteado en primera instancia ha sido bastante ambiciosa cuatro categorías teniendo clubes participantes y bueno y próximamente selecciones pero bueno siempre vienen muy bien estas puestas a punto debatir temas de relacionamiento interno y temas de relacionamiento también con confederación que está haciendo un gran carril de crecimiento para nosotros a partir de este año con un nuevo cuerpo de neutrales que bueno que en definitiva pensamos que vamos recorriendo un camino que nos tiene bastante contentos bastante animados y bueno que en definitiva pensamos que por el mejoramiento regional del básquetbol ¿verdad? Presencia de Sergio Picasso y también del presidente de la liga de Soriano hablamos de Osvaldo García quienes estuvieron el sábado anterior y como anfitrión lo tuvieron al presidente de la liga salteña Rodrigo Lareca a propósito de construir lo que es el básquetbol a nivel de formativas de la región nos metemos ahora en automovilismo y en la suerte del salteño André Lafona a nivel nacional hablamos de que el pasado fin de semana en el autódromo Eduardo Prudencio Cabrera de Rivera se disputó la octava fecha del campeonato nacional de superturismo organizado por la asociación uruguaya de volantes Wilfredo Pómez consiguió la primera victoria en una competencia final que estuvo detenida con bandera roja por un accidente y que tuvo un inesperado final que dejó afuera del podio al locatario justamente hablamos de Fabricio Larratea quien peleaba por la fecha y por la punta justamente del campeonato Pómez logró un doble triunfo al conseguir la octava fecha del campeonato nacional y también la copa de particulares donde se volvió a subir al podio esta vez con Manchuria y en la segunda posición en este caso y el salteño André Lafona que terminó en la tercera ubicación y en la octava posición en la final en materia de superturismo Lafona que ocupa hoy en día la decimosegunda ubicación a nivel de las posiciones en el superturismo a nivel nacional mientras que se ubica en la segunda posición a nivel de particulares se va a realizar la próxima fecha hablando de esta competencia a nivel nacional el 5 y 6 de noviembre hablamos allí en el polideportivo de la ciudad de Mercedes la próxima fecha que se viene a nivel de automovilismo nacional con una buena participación del salteño André Lafón por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa continuamos con más Saltovisión En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 teléfono 473 35319 Barraca de Napoli Atención Salto se agotan las anticipadas para el gran recital de Marama en la fiesta del Citrus Marama en el polo últimas bonificadas en BJ 24 Horas Himalaya Puerta Leste Red Pagos Branca Madre Sueños Compartidos Teletón Salto vení por tu entrada para el concierto del año Marama en el polo Vivi Citrus Vivi Salto ¡Gustín! 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 En esta primavera sube la temperatura pero Lindor baja el precio de las heladeras Samsung para vos Refrigerador Samsung Inverter de color inoxidable ahora a sólo 24.108 pesos Refrigerador Top Freezer Samsung ahora a sólo 29.204 pesos Septiembre conveniente en Lindor Hogar Con todo lo que buscas y más Ortopedia Integral Salto alquila y vende artículos ortopédicos de gran calidad contando con técnico ortopedista especializado en España que realiza calzados plantales férulas y prótesis a medida trabajamos con el banco de previsión social llámenos al 473-54-565 o venga por Brasil 621 de 8 a 12 y de 15 a 19 horas y los sábados a la misma hora por la mañana En Motociclo llega el remate final de descuentos aniversario aprovecha descuentos de hasta un 50% con cualquier medio de pago por ejemplo refrigerador LG de 312 litros con dispensador de agua y tecnología inverter ahora 639 dólares bicicleta GT Aggressor Sport rodado 27 y medio con cuadros de aluminio y cambio Shimano ahora en 12 cuotas sin recargo de solo 1172 pesos no te pierdas el remate final de descuentos aniversario Motociclo nadie más grande nadie más cerca Macro impresos cartelería comercial ploteo vehicular banners para 15 años eventos y cumpleaños letras corpóreas Macro impresos Avenida Barbieri 1431 teléfono 473-39-827 Macro impresos Llega el gran evento 4 días premium gratis del 20 al 23 de octubre vas a poder ver como y donde quieras The Martian Alvin and the Chipmunks The Roche Fantastic Four El Clan Joy Y mucho más No te pierdas 4 días de estrenos gratis como y donde quieras Aprovechalo Si estás preocupada por lo que vas a usar esta primavera mirá los tips de Macri para combinar tus calzados en Santas y Demonias Las panchas son geniales para tu grunge style porque va con tu personalidad Si lo que buscas es un chic style no puede faltar en tu look las guillerminas Santas y Demonias y si vas a un after office los botines solo más Esta primavera vas a marcar tendencia porque ahora tu outfit lo armás en Macri Bien, seguimos el contacto informativo a través de Salto Visión y hemos estado informando en estos días sobre la situación de la aldea de la bondad una situación que no es nueva pero que preocupa y mucho a los trabajadores y también a aquellos familiares que tienen internados personas allí con discapacidad severa que son atendidos en este centro Bueno, de acuerdo a información que ha surgido en las últimas horas incluso hemos procurado el contacto con el propio director departamental de Linau está en Montevideo pero se manifestó que en el correr de las próximas horas se iba a emitir información oficial por parte del ente sobre el tema Bueno, se habría ya resuelto el cierre definitivo de este centro de este centro que funciona aquí en Salto hay un centro similar también en País Andú De acuerdo a las fuentes consultadas en una reunión que se concretó ayer en la sede departamental de Linau y donde se analizó el tema pese a las gestiones que se hicieron por parte de varias jerarquías bueno, sí anunció que el cierre es inevitable y que los internos están alojados en ese lugar van a ser trasladados a Canelones y Montevideo de esta reunión de esta reunión participaron Inau Intendencia la red departamental de ACE Ministerio de Salud y Mides se evaluó también la situación de los internos y de los más de 200 funcionarios que quedarían sin trabajo el motivo del cierre de aldeas según dice una información de prensa publicada hoy por el matutino cambio es que la fundación dejó de convenir con Inau la fundación era IMCOS y esto provocó que se decidiera el cierre de la institución que atiende a 108 personas con discapacidad severa se va a hacer una actualización de diagnóstico de cada paciente y el médico de cabecera de la institución va a decidir cómo y en qué momento deberá viajar el interno entre el hospital Salto la red de ACE y la intendencia se ocuparían de los traslados hablamos también con los trabajadores sindicalizados allí estamos viendo imágenes de cuando plantearon la situación en la mesa departamental del Frente Amplio bueno ellos mantenían una serie de reuniones en la mañana de hoy si bien era una noticia digamos que podría darse no se esperaba que fuera tan tan pronto pero lo concreto es que se enteraron por los medios de comunicación entonces de esta decisión de un cierre definitivo se estima que de aquí a fin de año serían los traslados y ya sobre fin de año estaría cerrado definitivamente este centro y obviamente la incertidumbre laboral en cuanto a estos 208 funcionarios que dependen tanto del centro que funciona aquí en Salto como del que funciona en el departamento de Paisandú aguardamos en las próximas horas por supuesto la información oficial por parte del INAU sobre esta decisión adoptada en las últimas horas ahora vamos a cambiar de tema el vicepresidente de ADEOMS Mario Martínez hizo referencia a un acuerdo alcanzado con la administración por el cual se aumentan los viáticos de aquellos funcionarios que cumplen funciones en el interior del departamento el viático per nota hace un gran tiempo que se viene discutiendo con el gobierno departamental un viático real que haya un criterio único en la liquidación de los viáticos por suerte el intendente de Salto resolvió a pedido de los trabajadores y del propio sindicato a partir del 1 de octubre el monto del viático per nota de la campaña pasaría a ser 500 pesos para nosotros un gran logro digo un logro importante a seguir discutiendo el tema también porque no se cierra solo acá ese viático va a tener sus aumentos por IPC como realmente lo tenía el otro viático pero igualmente queda abierta una puerta para seguir discutiendo seguir mejorando pero a partir del 1 de octubre el viático per nota aquellos compañeros que viajan a la campaña y demás ya quedó definido de 500 pesos así que eso es para informarle a los trabajadores en el proceso de avance que venimos teniendo esto es una reivindicación más y un logro más para los trabajadores también basado en la discusión en el tema de las realidades que viven estos compañeros en la campaña ya en el periodo pasado lo veníamos discutiendo y se pudo lograr también un aumento y en ese avance de discusión como trabajadores seguimos avanzando con este gobierno departamental lo mismo se le había hecho un planteo al intendente porque habían interpretaciones no encontradas donde se definían y se liquidaba de una manera que para nosotros no era la correcta entonces en la base de la discusión y del diálogo se pudo resolver y que el gobierno interpretara de que el viático tenía que ser un monto fijo o sea un monto importante que era el viático que nosotros lo planteábamos de 500 pesos y bueno por suerte el intendente entendió que la interpretación era no solo después de tantos días sino que aquel compañero que realmente pernota que se queda en la campaña así sea un día 10 días y demás pasa a ser de 500 pesos y que tenga su aumento por IPC como venía teniendo el aumento del viático y como lo decía anteriormente abierto a posibles discusiones y planteamientos para que ese viático no quede solo en 500 pesos sino visto la situación y la realidad de los aumentos en todos los insumos y demás que requiere el tema del viático porque ese viático es por el tema del consumo de los trabajadores o sea de su alimentación podamos seguir definiéndolo lo que sí plantearlo que a partir del 1 de octubre el viático ya pasa a ser de 500 pesos Bien con motivo de la tercera reunión de los Comité Nacional de los Planes CAIF que gestionan los planes CAIF los diferentes planes CAIF en los distintos departamentos que se cumplió aquí en Salto recordamos la pasada semana estuvo presente la Presidenta del INAH Marisa Lindner destacó la importancia de la formación de los operadores que desempeñan funciones en dichos centros La formación para todos los operadores de los centros CAIF se lleva adelante en el marco de un acuerdo de todo el sistema educativo pero básicamente se implementa desde el CENFORES el Centro de Estudio y Formación del INAH Este año 2016 lleva capacitadas a 500 personas que están integradas a los equipos de trabajo del Plan CAIF Por otra parte se va a crecer en lo que resta del año es parte de un plan que está como eje en todo lo que es la ampliación de cobertura Desde las organizaciones de la sociedad civil se planteó un tema con el cual estamos trabajando que es formar operadores para trabajar con los niños con discapacidad A nivel de los centros de primera infancia en los últimos tiempos se han integrado referentes que están acompañantes específicos para cada niño que ingresa con ciertos problemas de discapacidad que pueden ser de salud integral pueden ser motrices pueden ser de su proceso de desarrollo psíquico emocional o motriz que requiere especificidades ¿Cuáles son las principales problemáticas que detectan hoy dentro de lo que es la actividad? Si hablamos de primera infancia básicamente hay una una realidad en nuestro país donde siguen existiendo un número muy importante de niños de 0 a 5 años que están que tienen alguna necesidad básica insatisfecha en algunos en algunos inclusive se suman más de una problemática esto en cada caso es particular pero hay una enorme responsabilidad y así lo hemos asumido como institución pero en conjunto con las distintas instituciones del Estado de que es necesario acortar esa brecha que es una brecha que genera desigualdades y que por otra parte en una etapa tan temprana del desarrollo de una persona generalmente deja consecuencias importantes que es necesario prevenir y atender en el momento donde la persona está conformando todo su sistema tanto físico como emocional como cognitivo que es esta etapa de los 0 a los 3 años es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio viene el dólar a la compra 27.95 a la venta 28.65 peso argentino 1.51 y 2.41 real 8.19 40 y el euro cotiza a la compra 30.75 a la venta 32.65 fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio muy bien señores tenemos una jornada gris lluviosa se mantiene la advertencia de nivel amarillo hasta la media noche de hoy en principio por lluvias abundantes concretamente estamos a esta hora con tiempo fresco 15 grados 8 décimos la temperatura cubierto con lluvias vientos del sur a 20 kilómetros y una humedad del 96% el pronóstico nos anticipa entonces para hoy una máxima de 18 va a seguir lloviendo mañana jueves algo nuboso 11 de mínima 23 de máxima y en cuanto al nivel de riesgo meteorológico repetimos estamos en nivel amarillo hasta la media noche de hoy se mantiene esta advertencia por una depresión atmosférica frontal que ya ingresó por el litoral oeste y se extiende hacia el resto del país con lluvias abundantes señores hasta aquí la información muchas gracias por habernos acompañado el reencuentro en nuestra segunda edición a las 19 horas que pasen bien nos vemos en el próximo